Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Evoala. El día de hoy tengo un invitado especial que es mi sobrino, saluda. Él es mi sobrino, se llama Ali. ¿Cuántos años tienes? Tiene 5 años. ¿No habla? ¿Le comió la lengua el ratón? ¿Por alguna razón? Se enojó. Bueno, este es un video de Evoala rápido, ¿sí o no, Ali? Bueno, como podrán ver, la fecha de caducidad de este Evoala que me acaban de comprar ahorita es del 1 de febrero de 2024. Ahorita ya me comí los pares. Hace poco subimos un video que si no lo han visto, véanlo. Se los recomiendo mucho porque ya hablamos de las diferentes variantes que hay de Sniffy. Pero hoy, y de las diferentes variantes de las bolsas, pero ahora, en este Evoala, me salió... ¡Poncha tu madre! Bueno chicos, aquí que lo vea Ali. ¿Cómo ves? Como pueden ver, esta es una bolsa de Rob Demon. ¡Está padrísima! Y pues ahora, lo vamos a abrir. Bueno chicos, vamos a abrir este. Vamos a abrirlo con cuidado para no maltratar la bolsa. Y está completamente sellado. No lo he abierto para nada. Lo acabo de abrir. Vamos a ver qué es. ¡Oralis! ¡Miren chicos! ¡Oralis! ¡Me acaba de salir un SkyCat! ¡Un SkyCat! Bueno. Como pueden ver. Es muy diferente a la otra versión. Bueno chicos, acá tenemos el SkyCat. Que nos acaba de salir y las bolsas. Ahorita también vamos a hacer una comparación de todas las bolsas juntas. Al final del video. Y acá está la variante... La primer variante. Bueno, la del... La del... La de la primera colección. Es pues prácticamente lo mismo que de la colección 1. Prácticamente. Como pueden ver. Aquí vamos a detallar todos los detalles. La versión 1. Como pueden ver. Está como que más... ¿Cómo decirlo? 3D-diado. Y pues tiene como que más profundidad en los dientes, en los ojos, en estas... En las rayitas que tiene acá, en las orejas. Y en... Aquí en la cola. Y pues sí, ¿no? Y aquí en este SkyCat. Como podemos ver. Es de un color... Desde aquí, desde mi perspectiva. Es muchísimo más clarito. No sé si en la cámara se logre ver, pero... Este de la versión 2 es más clarito. Este tiene los ojos diferentes. Este tiene los ojos naranjas. Y este los tiene cafés. Aquí está como que dibujado. Con los dientes. No tiene tanta profundidad en los dientes como el de la versión 1. Los tiene de negro. Y las líneas... Las líneas, digamos que son iguales o no. Díganme en los comentarios si son iguales o no. Acá en la parte de atrás. Es muy diferente. Por ejemplo, el... Ah, no, sí las trae. Yo pensé que no traía las líneas. Estas líneas de acá. Pero sí las trae, miren. No sé si se alcanza a ver, pero... Ahí se alcanza a ver un poquito que tiene esas líneas, chicos. No sé si ustedes lo vean o la cámara lo capta. No lo sé, chicos. Díganme ustedes en los comentarios si ven esas líneas. Sí las trae, pero las tienen muy claritas y muy chiquitas. Otra diferencia está en la cola. O bueno, no tanto, pero... Sí, más o menos se aprecia en la cola. ¿Cuál les gusta más? Comenten, comenten, comenten. ¿Cuál les gusta más? ¿La versión 1 o la versión 2? Yo, la verdad... Pues a mí me gustan los dos. ¿Qué te parece a ti, Aline? ¿Qué te parece? ¿Cuál eliges? ¿La versión 1 o la versión 2? ¿La versión 2? Ok. A mi sobrino le gusta más la versión 2. A mí me gustan las dos. Pero ustedes comenten cuál fue su favorito. ¿Si la versión 1 o la versión 2? Bueno, espero que les haya gustado, chicos. Este fue un video cortito. Igual que el otro. Bueno, que el otro dura 8 minutos. Pero sí fue un video cortito. Y pues... Nos vemos en la próxima. Ahorita vamos a hacer la comparación de las bolsas. Ahorita nos vemos. Bueno, chicos. Aquí están las... Pues las bolsitas que nos han salido. Es la de Dot Dorado. La de Stinky Dorado. Y la de Skycat... Ah, no. Plateado. La de Stinky Plateado. La de... Este... Skycat Azul Metalizado. Y la de Richie. Y miren. Aquí. Y ahorita me estoy dando. Cuenta. Que la bolsa de Roth Demon. Es un poquito más grande. Que la de Richie. ¿Si se dan cuenta? Es algo más grande. Y a ver. Vamos a comparar. Con esta. Si es más grande. Miren. Es más grande. Y es más grande que estas. Está raro, ¿no? ¿Será que es un error de Wallah? ¿O es normal que esté pasando esto? Porque... Está muy raro. Y miren el detalle. A ver. Vamos a ver. Porque... Al parecer tienen el mismo grueso. Fue como le expliqué en el pasado de video. Que la bolsa de Richie. Es más gruesa. Que estas tres. Al parecer está tan bien. Pero bueno chicos. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó. No olviden dar. Su like. Este... Compartir el video. Suscribirse. Con la campanita activada. Comentar. Lo que opinan de este video. Pues... Nos vemos en la próxima. Bye chicos. Nos vemos en la próxima. Adiós.